Bueno gente, estamos en el parque de agua y miren lo que es una de las atracciones principales que tiene esto miren las olas artificiales que tiene espectacular este lugar miren y esto, este lugar es el parque de agua del Barceló Bávaro Palace lo único que si uno no saca el upgrade de Premium Level tiene que pagar 10 dólares por día para entrar a este parque de agua muy bueno miren las olas que hay Margarita y Benjamín están en chocho si uno opta por el upgrade del Premium Level esto es gratis todos los días no puede venir ni de usar el parque de agua todas las veces que quiere es increíble miren con estas olas por favor ve hija estas olas son terribles son terribles estas olas vamos vamos Mari eh vamos a barrenar la ola con estas olas vamos a barrenar la ola daughter